¿Y si hoy mejor te das una sobredosis de vida? Se siente exactamente lo mismo y no te destruye. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. En Acción Nacional, siendo congruentes con nuestras propuestas legislativas, hemos instalado paneles solares que producen energía eléctrica limpia. Nosotros retamos a Morena y a López Obrador a que acepte nuestra propuesta para que de forma masiva todos generemos en nuestros techos energías limpias y renovables y queremos que tus ingresos te alcancen para más. Juntos cambiemos el rumbo. Vayamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN Clasificación B15 Contenido apto para adolescentes mayores de 15 años y adultos ¡Hola, everybody! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otra emisión de La Azotea recordándoles que ya nos pueden sintonizar completamente en vivo. Así es, damas y caballeros, por medio de la multiplataforma de TV4, canal 4.2, si es que viven en cualquiera de los 46 municipios del estado de Guanajuato y además para todo el mundo, por medio de la multiplataforma TV4.com, nuestra transmisión de Facebook Live porque ustedes ya lo saben tenemos un gran invitado el día de hoy pero pues obviamente no me encuentro solo en esta conducción de este programa de hecho es muy probable que ahorita vamos a ver al invitado aunque ahorita se los presentamos con bombo y platillo Luis Enrique Andrade, ¿cómo estás hermanito? ¡Hola! Muchísimo gusto, yo soy Luis Enrique Andrade y estamos aquí presentes en La Azotea ¡Hola! Hagan de cuenta que no hay nadie aquí a un lado No, no lo vean Todavía no lo vean Era, 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 era propresa, todavía no lo ven Pero sí, Gabo, aquí estamos, pues ahora sí que orgullosos pues como bien lo dices, tenemos un gran invitado este programa es para que se diviertan y lo disfruten y lo gocen, gocen, gocen porque se va a poner muy interesante y pues bueno, ya para entrar mejor en materia ¿qué te parece si mejor nos vamos al intro de La Azotea? Pues para arrancar con materia aquí con nuestro súper invitado de lujo, de honor Así que allá en cabina, si estamos listos, pues púchale, play Un plato el show pero no vieron Dile a la vecina y a todos pa' que vean encienda la tele que ya empezó la azotea Hey yo, comienza el show, préndele y empezó el programa favorito de tv Dile a la vecina y a todos pa' que vean encienda la tele que ya empezó la azotea Hey yo, comienza el show, préndele y empezó el programa favorito de tv Dile a la vecina y a todos pa' que vean Enciendan la tele que ya empezó la azotea Ahí están, díganle a todos sus amigos vecinos De que ya inició el programa de la azotea Para que se queden aquí con nosotros a lo largo de 55, 54 minutitos Pero bueno, ahora sí, como ya lo pueden ver aquí al lado mío Tenemos a una gran persona Les presento, a ver si lo pronuncio bien ¿Popeye? ¡Sí! ¡Eso! ¿Cómo estás, Popeye? Bienvenido Bien, 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 muchas gracias por invitarme Eso, oye, segunda vez que estás acá con nosotros La primera, ya nos andaban linchando, mi queridísimo, Popeye Porque primero, pues teníamos ahí una mención sobre una obra de teatro Y pobrecitos, ahí me los tupieron re duro Porque la gente quiere verte, quería verte por acá, por el espacio Y mira, ahora sí te vamos a dedicar toda la hora completa para platicar Para que mandes saluditos, besos, apapaches, lo que tú quieras ¿Cómo estás, Popeye? Bienvenido Bien, amigo, la verdad es un honor que me hayan invitado Creo que ya no he tenido tiempo, siempre me he estado invitando Es que andas bien ocupado, hermano, qué bueno Y hasta penita se hizo, pues Y este, pues qué chido, qué chido que se dieron las cosas Eso Y aquí andamos ¡Eso! Oye, y ahorita, pero sí le pueden correr porque tengo que hacer un trabajo Entonces, lo rápido la entrevista No, pero qué bueno que ya tienes aquí la oportunidad Y pues ahora sí que, pues en esta horita vamos a estar platicando de todo lo que has hecho Pues ahora sí que, nos platiques y a lo mejor nos des unos tips Y a lo mejor por aquí tenemos unas preguntitas que, pues a lo mejor Nos podría poner en un momento, a lo mejor algo incómodo Claro No, tanto del otro mundo, pero bueno, más adelantito ¡Va, va, va! ¡Excelente! ¡Halloween! Dice por acá, Gordo Spar dice, estamos aquí por Popeye Ya lo sabemos que lo quieren muchísimo Dice, ese Popeye cada vez se ve más sabroso Dice por acá, ¿verdad? ¡También! Vicky Faria, saludos a los adoradores del beat Saludos también por acá, Fernando Salmonas Dice, cada vez Popeye se parece más a Popeye caricatura Oye, y justo cuéntanos un poquito acerca de este apodo Porque digo, ya fuiste parte de la familia TV4 Ahorita andas acá independiente Pero en una de esas te volvemos a contratar Estaría bien chido tener acá un programa Juntos y todo el cotorreo Pero ¿de dónde viene por acá el apodo? Cuéntanos un poquito tu beldad El apodo Popeye surge en la secundaria Cuando nos dan los libros de la SEP Es totalmente, o sea, algo tonto por así decirlo Porque seleccionan como a los más altos pues del salón Ah, no, pues y ya Dicen, vayan por los libros Total de que para llegar a mi salón Tenía que pasar como por A, B, C y D Y cada vez que pasaba por los salones Se burlaban y decían Ah, ese se cree Juli así Ajá Y les agarré el cotorreo Y en cada una que pasaba me ponía apodos Ah, soy Superman y así, o sea Pero en una de esas Este, digo, soy Popeye Pero se me rompe la, la, o sea, el cartón pues O sea, la cinta Ajá, traía cinta Se rompe y no, o sea, ah Todo así Y eso que no había celulares en ese entonces O sea, no había como tanta calidad pues Si no, si hubiera hecho viral Y de ahí empezó como, como me molestaba antes Que me dijeran como Popeye Era, fue como el bullying Claro Y era el Popeye, y era el Popeye Por lo que había sucedido Ajá Y de ahí, este Como, como, vean que me molestaba Incluso hasta me llegué a pelear por lo mismo Porque yo no quería que me dijeran Popeye Porque me dijeran, no manches, no Claro Y porque no sé hasta dónde podía llegar pues Y hasta los de la tarde Ya me decían, Popeye Ya me saludaban y yo no sé ni quién eran Pero me decían, ay, Popeye Y ya, este Lo empecé a adoptar porque Las mismas amigas del, del, del salón Me, lo empezaron a hacer como Con más cariño y así Claro Y como que me fui a acostumbrar Dije, bueno, pero No está tan mal Sí, no, no, no O sea, así como Sí, incluso hasta mi mamá me dijo Me dijo, este Oye, es que se refieren a ti Como con más respeto pues O sea, le dicen Popeye Pero tienen, tienen como tu cierto respeto Y dije, ah, bueno Yo no lo había visto así Pero tal vez sí Entonces De ahí como que Me empezó a gustar Y luego ya toda la gente Me empezó a decir como Popeye Hasta los maestros me decían Ok, ya del automático Ya ni siquiera Ya en la lista, ¿no? Ya venía ahí Popeye ¿Qué onda de Popeye? Dile al Popeye Dile al Popeye que vaya O sea, sí Órale, qué chido Mira, acá de cómo vienen los apodos Mira, de algo que a lo mejor En su momento Para ti era Algo que te molestaba Mira, aprendiste También a hacerlo Este, parte tuya Y pues digo ya La neta es que El Popeye es conocidísimo Por acá En todo el circuito De los raperos Como tú dices Micholitos Y toda la bandita Los amo ¿Cómo es que te empezaste También a interesar En toda esta cuestión De lo audiovisual? Porque ahorita ya eres Todo un máster, hermano Fíjate que cuando estaba niño Me gustaba ver como Los detrás de cámaras Todo lo que es detrás de cámaras De las películas De los musicales Y así Como que me llamaba la atención O sea, ver, por ejemplo Ver los fierros así Ah, no Ay, esos fierros ¿Para qué? ¿O qué? ¿O por qué tanto show? Claro Entonces como que Me empezó a dar como esa Esa hambre Esa hambre como de saber Cómo lo hacen O para qué servía Ya ves que antes usaban Como las cintas grandes Decían No, macho ¿Y esa cajota? ¿Qué? Entonces de ahí como que Yo mismo empecé a buscar Y iba hasta los ciber Nada más Así como Detrás de cámaras Del hombre araña Ajá Y lo seguido De borrachos que dan risa Exacto Brujas reales Cantabas en video La llorona La chupacabra Tres jefe Y entonces ahí Este Me voy como metiendo más A A Todo lo audiovisual Había un programa Bueno, no sé si se acuerdan Que tenía como Windows El de Moimaker Claro Y ahí como que empecé Como a Me grababa con la laptop Tenía su webcam Y hacía como Como Playbacks De las canciones Que ya Que ya estaban Pues o sea No, más bien de las canciones Que escuchaba mi mamá Como para hacer El aseo y así Este Las ponía Porque No, todavía no sabía Sincronizarlo Y las ponía Y yo así como que Movía la boca Y ahí dije No manches A ver Cómo Cómo puedo Como Sincronizar esta misma canción Claro Y quitar el audio original Y ahí fue como que dije Oh Y ahí como O sea Algo nuevo Wow Sí, dije Oh Dije así le hacen Así como que solito Dije Ok O sea, así le hacen Y empecé así como que A parodiar pues Hasta cierto punto Que un amigo me dijo Oye, grábame un video de graffiti Y ya se lo grabé Tiene una Tenemos una cámara En la familia Ya eran de las primeras Ah, no Todavía era mini DB Y De casetito Todavía Ajá Sí, todavía Ajá Y este Hicimos el video de graffiti Y a partir de ahí Como en ese entonces Estamos hablando Como en el 2011 Yo creo O sea, en el mundo del graffiti Como que No había nada más Que la televisión Que se encargaba Como hacer como lo urbano Claro Lo ve la gente Y ven En ese entonces Ese grafitero Pues era como Muy reconocido En el ambiente De Sí, de lo urbano Incluso estaba como En los eventos de expresarse Y todo eso Y posteriormente A eso Me 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 Dice Oye Dice Superó mis expectativas A lo que A lo que yo me Me hubiera esperado Y me dijo Y de hecho ni la cobré De hecho no la cobré Por eso O sea, yo lo hice por Yo me dedicaba a otra cosa Y me dijo Dijo, no manches O sea, superaste las expectativas Este ¿Por qué no cobras por eso? Me dijo así Ajá ¿Por qué no cobras por eso? Y yo así como de Me gusta O sea, me encanta eso O sea, no No sé Y así me fui O sea, de hecho Conocí a otros amigos Que hacían BMX Ajá Y a partir de ahí Este, también les grababa Y se los editaba Y no, o sea, no Nunca lo hice por eso O sea, por Por dinero Así No, no, o sea Hasta la fecha Hasta la fecha me sigue O sea, me sigue apasionando Como no tienes una idea Y Este, nada más que como que También me dijo mi amigo De hecho, ese mismo amigo Me dijo Oye, o sea Si te apasiona y todo Pero de algo tienes que vivir Exacto O sea, tampoco no puedes Como amor al arte Y como que dije Y ya Después de eso Empecé a cobrar Como por un video Y Y como que O sea, yo no sabía Que se podía cobrar Por eso Por así decirlo Pero cuando veo Que me empieza a ser Como redituable O sea, que hay Una monetización de eso Dije Ah, caray O sea, si lo pagan Claro Y Ya a partir de ahí O sea Poco a poquito Como que empecé a dejar Este Mi trabajo que tenía Y decía Ah, no Pues vamos a Vamos a seguir buscando O sea Ok Y me empecé a como Empapar más De las producciones Y así Y se ve mucho La diferencia De tu primer video Al último Que has hecho Por así decirlo Uh, sí, claro Demasiado O sea Demasiado Como del uno al diez ¿Cuánta es la diferencia? Un No, no te creas Uno No No, no, no O sea, este Pues es que para empezar Yo no entendía nada Sobre la composición Ajá Ni el horizonte O sea, nada Solamente yo grababa Y decía Ah, está chido Y movía la cámara Y así Entonces Ya cuando me empecé A meter un poquito más en eso Y decía Oh, my God O sea, sí, sí hay O sea, sí tiene un sentido Del por qué hacen esto Ajá Y este Incluso Bueno, les voy a decir Un secreto Que igual les puede servir A gente que se dedica a eso En la televisión Yo le puse unas cintas Como para checar Cómo estaban compuestas Las escenas de las películas O sea, puse una cinta así Así Ajá Y empecé como a entenderlo Dice Ah, mira Aquí estaba compuesto Con la puerta Y o sea Como que yo mismo Fui como entendiendo Y le dije Oh, ya, ya, ya Ya más o menos Claro, estas nueve secciones Ajá Que son parte de la composición Y lo puse con una cinta masking Ajá Y creo que todavía tiene la cinta Ahí la televisión Ahí todo Ya no se puede borrar Ya no se puede borrar Ya se le lonto a la mugre Entonces este Como que No sé Como que me metí en ese panorama Y Y dije Oh Y hasta la fecha Sigo como Sigo O sea, ya bueno Ya Una vez que te metes Como en ese círculo Como que ya tu misma mente Te dice Ok Aquí está La composición Y así Eso Oye, mira Por acá tenemos También muchos mensajes Por acá Nuestro queridísimo Noxer A quien le mandamos un gran saludo Dice ¿Qué onda hermanos? Yo también siempre lo estoy invitando Y nunca puedes Que andas bien ocupado Sí, no, sí De hecho Saludos carnal Él es un blogger Que se dedica a ser este Como Evidencia Paranormal Sí Pero siempre me invita Y no No puedo No puedo Así como tú me has invitado No Oye Así como de No, vámonos a un panteón Y el papá Híjole Es que Como que ese día me voy a enfermar Justamente Es que ahí jale Es que ese día me va a doler la panza Ya me Ya me lo imaginé Por acá tenemos Todavía Muchos saludos Dicen por acá Yo estoy aquí por Popeye Claro que sí Dicen por acá Hay Jairo Velázquez Mira ¿Cuánto para que Popeye Me dé un abrazo Con esos brazotes? Chisme Ahora va a andar ¿Quién es Jairo? A ver Popeye Ahora va a estar Otro saludo Por favor Luis Carlos Torres Dice saludos Carnal Popeye Dice por acá Saludos al Popeye Desde Celaya De parte de Martín Tamayo Dice Armando RZ Dice Saludos Popeye Dice por acá Ken Cisabri Un beso desde Celaya Por acá Nuestro queridísimo Último Alcón Azteca Que le mandamos también Un gran abrazo Un gran saludo Dice Saludos Saludos para el Popeye Saludos para el Popeye Talentazo leonés Saludos también a mi Gabo Ahí está Saludos mi queridísimo Ahí último Alcón Azteca Que ahí nos faltó En el programa De lucha libre Que hicimos en el DEPA 4 Pero pues esperemos Próximamente Ahí este Aventarnos un Un retito Como de que no Dicen por acá Saludos al canal Popeye De parte de Iván Hernández César Mesas Te manda también Muchos saludos Dice Saludotes hermanos Un abrazo Díganle al Popeye Que cuándo vamos a ir a grabar Dice por acá el Noxer Que de una vez le des fecha Porque también Acá este muchacho Le está yendo muy bien También con sus videos Y todo La verdad Muchísimas felicidades Mi Noxer A ver que dicen los fans Ustedes digan ¿Quieren verme en una transmisión Con Noxer? Metiéndonos ahí Por los panteones En la drogada Que la banda diga ¿Cuántos? ¿Cuántos para que se haga? Tenemos hasta el momento ¿Cuánto cuarenta? Ah caray no Pues este Si llega a cien Si llega a cien Órale Si llega a cien Si llega a cien La transmisión Compartan Ahí compartanla Con todos sus amigos Para que Popeye Se nos vaya una exploración Oye Popeye Chin ¿En qué me estoy metiendo? No voy a venir a una entrevista Y ahora ya Dice Desde Guanajuato César M. Bits Ahí está Dice Ah saludos carnal Firme Saludos mi Popeye Desde Irapuato Los Braulios Car Club Dice por acá También Saludos al Popeye De La Puga Dicen por acá Saludos Popeye Antes de dormir Dice Mayra Ambriz Rap 9 Dice el Popeye Se cotiza No la neta es que Digo siempre nos encontramos Por ahí la última vez Creo que nos vimos Fue justamente cuando Santa Fe abrió Su tienda Allá en Guanajuato Y la verdad es que Si es bien grato Siempre saludarte Ahí estar al pendiente De lo que estás haciendo Y justo Tenemos por acá También preparado Algo de los Behind the scenes Que has hecho De algunas colaboraciones Entonces pues ahí Digo Ahí en cabina Cuando estén listos Puchenle play Para que nos vaya platicando Acá mi queridísimo Popeye De todas las aventuras Porque la neta es que si Creo que Ya por ahí Hasta has estado Con el Jera Con Santa Fe Acabas de ir a un evento Justamente Este fin de semana Cuéntanos un poquito Digo Como fue también Que te fuiste Como haciendo camino Con estos grandes artistas O sea fue así como De que ya un día pasó O si estuviste ahí De repente buscando oportunidades Como fue todo este business Pues Pues fíjate que Bueno Es una larga historia en sí Porque mira Desde siempre También he estado En eventos Del rap Aquí locales Y de alguna manera Siempre me invitan Oye este Pues quieres venir a este evento Y De alguna manera En Camerino Siempre sale como la plática Claro Por ejemplo El primer artista Que todavía no era Como muy conocido Fue con Con C.Kan Que todavía que Había como La posibilidad De estar ahí Como platicando Incluso Este Si en varios eventos Me lo llegué a encontrar Y a partir de ahí Como que Estar en los eventos Como que decía Oye si quieres venir a el evento O sea como que Me empezaban a invitar Solos Claro Si quieres estar en los eventos Si quieres estar En el cotorreando Pues no me mandas mensaje Yo paso por Tierra Central O sea Estamos hablando Que empecé con los de León Y luego de ahí Con los de fuera Y este Por ejemplo Aquí en San Francisco Del Rincón Me invitaba mucho Un amigo Que se llamaba Bueno se llama MC Maya Y este Creo que esa vez Conocí el tren Ocote Órale Ajá Y o sea Fíjate Está bien chido Porque Creo que No me acuerdo Cómo estuvo Creo que Él se ocupó Y de repente Me dijo Ve por él Al hotel Y Creo que fuimos En una camioneta Y pasamos por él Al hotel Y yo le ayudé Con las maletas Pues pero X Posterior a eso Creo que Todavía no era muy conocido Creo que era el que Iba a abrir el evento Ok Este Y le ayudé Le ayudé a vender Unos discos Ajá Y se los Creo que Se llevó como O sea En dinero Como tres mil Tienos o así Órale O sea La idea que yo tenía Era como de ¿Qué onda banda? O sea Yo ya tenía el acceso A los artistas Por así decirlo Y este Pero yo también Como que le quise ayudar Porque dije Bueno O sea La banda que no tiene el acceso Les dije Les puedo firmar El disco Y o sea Compran el disco Y yo les consigo la firma Fue lo que les dije Y no Pues así mira Y entraba y salía Y pásame más Pásame más Eso se los cuento Porque a mí se me había olvidado eso Eso a mí se me había olvidado ya Hace poquito Me volvió a invitar a su casa A un cumpleaños De su hija Ajá Ahí en Guadalajara Y Y empezamos a hablar Oye ¿Cómo nos conocimos? Y así Y él me lo recordó Él me dijo Porque él me dijo ¿Te acuerdas cuando no había nada? Y así Y me dijo ¿Te acuerdas cuando me llegaste a vender unos discos? Dijo Yo te voy a regalar una entrevista Para tu canal Para tu canal Y yo me quedé así como de Y dije No Hasta me dio pena La verdad me dio pena Pero me dijo No, no Yo te lo voy a regalar una entrevista Porque tú Y no Y no Pues me sentí Oye Y por acá Luisito ¿Cómo que un tren? Está locote A ver Me perdí en eso No, pero realmente está muy padre Y el hecho de que precisamente por tu trabajo Es de que se va recomendando ahora sí que de boca en boca Yo creo que es lo mejor que puedes hacer Y que a la gente le esté gustando Yo creo que pues es más que gratificante ver tus resultados Ahorita pues toda la gente que va a 50 Ahí vamos ya llegando a la mitad Estamos a la mitad Se aproxima algo bueno Recuerden que si llegamos a 100 espectadores El Popeye se va con el Noxer a un panteón a grabar Se aproxima Es más, mira Para que no te vayas solito Yo te acompaño Ah, ya dijo Ya dijo Ya dijo Los mandamos Para que no te vayas solito Bueno, eh Por acá Luisito también Anímate Pues bueno Si llega a los 200 Llega a los 100 y nos la aventamos Bueno, sí Sí, si llega vamos Órale, va, va Perfecto Nos la rifamos Dicen por acá Mandan muchísimos saludos Dice Qué buena gorra Canal Popeye Dice Luis Carlos Torres Ah, gracias carnal Eso Ahí me la patrocinó Ahí Eso, pues de una vez Avientate el gol, hermano Chido, carnal No, muchas gracias La neta Por el apoyo Ahí me dio hoy un kit De gorritas Ahí para que La voy a modelar Eso Dicen Popeye ¿Y el gym? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice por acá David Aguiano Ah Hoy lo volví a retomar Eso Es que estos días No, no pude Y este Estuve comiendo en la calle O sea, ya me pasé Con eso Pero hoy ya lo volví a retomar Hoy en la mañana fui Nada más que hoy no subí foto Pero mañana subo la foto Pero pues ya ves que dicen Que si no hay foto No sirve Lo que de repente yo también Bueno, ya vamos a grabar la historia Vamos a tomar la fotito Pero ya volví Eso Muy bien Dice por acá Saludos para Laracronix Sus carnalotes Mucho éxito Y que siga rompiendo Mi compita El Popeye De parte de todos Los Laracronix Saludotes A los Laracronix Por acá Lex J La escandalosa Y saludos para el Popeye Así el cabreo dice Mañana se trabaja Pero prefiero ver al Popeye Ahí está De grande quiero ser como tú Dice por acá Saludotes Dice Que guapo se ve ese Popeye Ahora, ahora, ahora Y de espaldas Y de espaldas Popeye es un máster Y un ejemplo a seguir Por acá Saludotes al Popeye Saludos para el Lucas Laracronix También que anda ahí Detrás de cámaras Eso es todo Ahí El último halcón azteca Te manda muchos saludos Mi queridísimo Lucas Por acá dice Ancandamos Este Vientos carnal Portando el sello El mejor Súper talentoso Y humilde Que cantes Dicen por acá Ah caray Dicen que él ha cantado ¿Quién es? Jairo Velázquez Te pide una canción ¿Cuál? ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Jairo es algo de ti Porque se ve que participa Mucho con los mensajes Y que te ves muy bien De espaldas Y no sé qué tanto ¿Qué anda con esa banda? Está loco Me lo conozco Oye Justo por acá Tenemos preparado También el behind the scenes De esta experiencia Que tuviste Con el Jera Y con Santa Fe Clan Que pues yo creo que También a todos nosotros Nos dio mucho gusto Mucha alegría Porque al final de cuentas Creo que son de los dos Raperos más importantes De nuestro país Y no es que los dos Más importantes Y te tocó Grabar este Uno de sus videos Una de sus colaboraciones Cuéntanos un poquito De esta experiencia Ahí ese fue por parte Me invitó mi carnal Este DJ Dumdeca Saludos a Dumdeca Me invitó ahí Este Y la verdad es que Ese tipo de producciones Ya es otro nivel O sea ya Este Ahí también está ahí El Nenuco Este es Ángel Este Se llama Ángel Godfrey Que también es uno Es de Salamanca De hecho la mayoría Que estamos ahí Son de Guanajuato Wow que chido O sea son de Guanajuato El Nenuco Este que está ahí En cámara Este También es de Salamanca Y no 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 O sea otro Otro show Esas Esas producciones Porque Yo creo que ahí Lo que más ocupa Es gente Porque por ejemplo Bueno y más En la cuestión De que por ejemplo Jera ahí Ya tenía como Los tiempos contados Y uno tenía que comer En lo que otro Hacía las tomas O Y por ejemplo Yo estaba haciendo de todo O sea como dando las luces Cuando están light Y si no era de que Oye sabes que Háblale Ángel Porque ya sigue Y Jera ya tiene O ya en un minuto termina Entonces este Era como de Uh corriendo Y el Ángel Ángel de Quesada Este Cenando Creo que era la cena ya Y le dije Ay Jera ya sigues Y ah no si ya voy O sea ni siquiera era como que Que alcanzara a comer chiquito Ajá Si 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 O sea este Si es este Mucha Mucha organización Y Mucha Mucha dedicación Y Y no 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 O sea Mis respetos Se podría decir Que es el momento Que más presión has tenido Porque ah Son tiempos muy exactos Hay que acoplarnos A lo que ellos quieren Ah Si si yo creo que si Por ejemplo En esa En esa cuestión Pues Como Por ejemplo Tiene como toda Tiene como toda la agenda Llena Pues era así como Creo que No y ese día Se grabaron dos videos No más que todavía No sale el otro O sea Ese es el spoiler Que les puedo dar Se grabaron dos Ese es el de último dios Y el de Y otro Eso Hasta ahí la información Hasta No puedo sacar nada Porque La 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 gente que trabaja Con Ángel Hasta que no salga ese video Yo puedo sacar Detrás de cámaras Que ahí lo tengo Ah De hecho Sale este DJ King Clang Ahí atrás Haciendo así como la bulla Eso Saludos al King Clang También Sí Entonces Pero muy pronto Ahora que Que salga ese video Les voy a traer Ese detrás de cámaras Ah Bueno Eso es todo Pero digo Creo que sí Ahí incluso Pues vimos esta casa Increíble Donde grabaron este video Se nota justo Todo este nivel De producción Y pues sigan ahí Mandando saludos También para el Popeye Porque Pues sabemos Que muchos de ustedes Cuando vienen De repente Y este Y se aventan Sus rolitas por acá Siempre tienen ahí Una buena Buenas palabras Para Para contar Tarnos ahí De la experiencia De grabar contigo Ya ahorita Pues ya cuentas Con tu equipo Ya tienes tus estabilizadores Tus luces Y demás Pero ¿Cómo fue también Estos primeros equipos? O sea Nos mencionabas Que primero era Con una camarita Acá de cassette Pero ¿Cómo te fuiste Haciendo también De tus propias Cositas ahí? De mis propias cosas Pues es que fue como De a poco a poco O sea No fue como de Ah tengo dinero Voy a comprar todo Claro Yo creo que Fue como por ejemplo Tenía una cámara canon Y de ahí Este Me compré un lente Y de ahí como que Me fue como Como esa hambre Y compré esta otra cosa Y así de a poquito Este Hasta la fecha Siento que Que Bueno o sea Siempre me pongo como Mis metas ¿No? O sea Siento como que No Primero quiero exprimir Bien esa cámara Antes de comprar otra Claro Pero si siento Como el que digo Ah o sea Me gustaría Este Por ejemplo En la En la En la cámara Que usaron ahí En Última Dios Es una red O sea Estamos hablando Claro Cámaras de cine Así es De primer nivel Sí, sí Claro Ni nosotros Tenemos de esas cámaras Que ya se les digo Todo Se nos acaba La batería Oye pero justamente También te tienes que hacer De un equipo Para hacer edición Sí, claro Y justamente también Acá Alberto Cano Dice ¿Cuántas horas Te pasas en postproducción? Pues mira Ahorita ya son menas Ya son menos Perdón Este Porque ya tengo Gente que me ha estado Apoyando O sea ya Es que ya solo Ya no puedo O sea ya Opey Enterprises ¿No? Oye sí Ahorita te saca La tarjeta de presentación O sea De hecho Se ocupan Que les edite El programa Oye sí El nuevo video La azotea Ahí mira El nuevo Acá se vio la canción Ahí lo grabamos Con el Popeye Como de que no Sí de hecho Este Bueno o sea A mí me encanta editar Me encanta O sea Créeme que Me buscan también Sociales Como de Una bodita O así Sí me gusta Pero No me apasiono Tanto como lo musical Llámese Bueno o sea De otros géneros Pero me buscan más Lo del rap Porque como que ya Les gustan Como les gusta Como trabajo Claro Entonces Llega un punto En que ya no puedo Yo como editar Pero ya tengo así Como mis comodines Así como de Tengo gente Que se dedica a hacer Este ¿Cómo se llama? Ese mejor nombre Este Bueno Se dedican a hacer Otras cosas de video Lo visual Y yo les digo Oye este Nomás sincronízamelo Ya nomás hago los cortes O así Este Y a partir de ahí Pues También tengo Un chalancito Ahí que me Que me apoya Abran Se llama Abran Eh saludos a la Abran También ahí Nos seguimos En el Face Y ahí Está siempre Ahí al pendiente De todo lo que haces Vamos a leer Todavía más saluditos Dicen por acá Saludos al Popeye La mera vena Del ente urbano Dicen por acá De parte de Samuel Rivera Por acá Saludos Y enhorabuena Un orgullo Conocerlo Desde mucho antes De que fuera famoso Yo lo conocí a chiquito Ahí Yo le daba Yo lo cargaba Saludos mi Popeye Desde León, Guanajuato Desde la Hidalgo Locota De parte de la Lexis Dice Saca los panes Dicen por acá Dicen Saludos La neta rifado Popeye Que chido Lo que estás haciendo Por acá Eh Suerte Esparza Dice Saludos mi Popeye De parte de suerte Dice Like si te llena de orgullo Que Popeye Este colaborando Con grandes talentos Ahí está Mira Gracias Gracias Y por acá Eso es todo Mi Popeye Éxito mi carnal Por acá Dicen Mi cámara está más chida Pregúntele al Popeye Él sabe Monkey produce Dice Que su cámara está más chida De hecho le vendí Esa cámara con la que yo empecé Ok Por eso Hace esa mención Ah bueno Mira tienes cámara importante Acá Con la que empezó el Popeye Ahí si te la firmó Mira ya es hasta de colección Y justo por acá también En cabina Preguntaban algo Que se me hacía bien interesante Mi queridísimo Popeye Como es también este proceso De grabar el video Tú les propones A los artistas En este caso Sabes que Mira podemos hacerla Con estos elementos Estos elementos O el artista ya te dice Una idea Y tú simplemente trabajas En base a lo que ellos Andan buscando Pues en sí en sí Trato como de basarme A su idea Porque al final de cuentas Es su canción Claro Y pero yo también O sea yo sí aporto Me gusta mucho aportar Como oye sabes que Y si a partir de ahí Le agregamos esto Ya si ellos lo quieren agregar O no pues ya Es cuestión de ellos Pero sí me gusta como Agregar algunas ideas En la cuestión de De oye este Se me ocurrió esto No sé tú qué opinas Pero sí siempre Siempre me gusta como Como llevar como esa relación Desde antes de la grabación O sea para También no estar como A las carreras y así O incluso hacer un pequeño guión Claro Y sobre eso ya Ya sea que Un día lo dediquemos Como para lo musical Y otro día como para Para la actuación Ok Bien Entonces oye Y también preguntarte ¿Cómo es este proceso De grabar un video? O sea les ponen La canción de fondo Para que ellos hagan Acá como que la mímica O ya ellos ya la traen Aprendida Y simplemente se ponen A cantar ¿Cómo es este proceso Justamente para grabar? Ok Bueno más o menos Como les comentaba De que se tiene que hacer Playback Como para que no se pierda El tiempo Se pone una bocina Con la canción Que se va a usar Como A veces no está Ni terminada O sea es un Es un borrador No está ni masterizada Ni mezclada Ni nada Pero con ese borrador Se puede este Hacer el playback Para que no se pierdan Los tiempos Y para que el rapero También salga Como con esa energía Claro De Pues de rapearlo pues Porque si también Si se puede Bueno por ejemplo Si he grabado Así como en acapella Así como de Oye sabes que nomás Dime este fragmento Y ya nada más Agarro eso pues Pero no es la misma intensidad Que tener la canción Así que Al 100 de volumen Claro Porque ellos mismos Se motivan A gritarlo más Y no les ha pasado De que chin la bocina Pues desde el celular Si me ha Si me ha pasado Pero creo que Ya no quiero Bueno De este No ya no me ha pasado Si me llevó a pasar eso De que O ya no estaba cargada O que la bocina Se escucha bien quedito Ajá O de que Bluetooth conecte Y de repente se desconecta Claro Una vez acá Nos tronaron una bocina Ya sé En un programa Que de repente les dijimos No le trepen al audio Pues le treparon al audio Y nos tronaron por acá La bocina Entonces tienes que estar Ahí al pendiente De todo eso Y también justo Mencionaban también Acá en cabina Porque Debemos de decir Que tanto Osvaldo Batocleti Que el día de hoy Están en los controles de video Por ahí Pedro Segura Por ahí el Sergio Alaniz Este pues hasta a ti Luisito Te ha tocado Esta cuestión de agarrar la cámara Y ponerse a grabar las cápsulas Los eventos a los que hemos ido Te ha tocado de repente Que se te haya echado a material Que se te haya echado a perder el material O sea Que se te haya quemado Que híjole Es que se me dañaron las tomas Fuera de foco O cosas así Sí Y quiero darles un consejo Para que no les pase Nunca Corten Directamente Desde la memoria Ok Porque se puede desconectar La memoria O puede pasar algo Bueno Hay adaptadores Perdón Hay adaptadores Que se desconectan Simplemente los bota Sí Por alguna otra razón los bota Entonces si por ejemplo Lo cortan Cuando la bote Se perdió Ok Se pierde la información Para que no les pase Entonces a mí ya me pasó Primero copien los archivos Ya que estén seguros Los borran Ya que estén respaldados Claro Pero nunca los corten directamente Jamás Jamás hagan eso Porque me llegó a pasar Y llegué a perder Tomas Llegué a perder Como en la mitad del video Sí Tuve que ¿Y ahí qué hiciste? Lo bueno es que eran Las playback Y pudimos volver a grabar Y les dije No pues que no me gustó Cómo salió Oye sí La mentira O sea ¿Sabes qué? Lo podemos grabar Porque no No me gustó Cómo salió La luz Como que no me gustó La luz Para cuidar tu imagen Exacto Sí 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 les dije Sí les dije Oye Digo a mí me pasó Saludos ahí a Armando Brito Me tocó Colaborar con él En un proyecto Que se llama Taste Que por ahí ya viene La tercera temporada Este Y resulta que hubo unas tomas Justamente que se dañaron Y ahí me tienes A una semana Antes del estreno Vamos a grabarlas Y entonces yo ya en otro lado Completamente diferente Mencionando Otro municipio No hombre Estuvo bien loco Acá ese Ese experimento Por acá tenemos Muchos saludos Mi queridísimo Popeye Y no quiero dejar a nadie A nadie fuera Por acá Nico La fuerza Dice un saludote Para el Popeye El productor más chido De todo León Dice El mejor WDK Records Por acá Dice Contrátame Popeye Dice Alberto Cano Dice Por acá Like con mentes Necias Dice por acá Saludos bro Es que la vez que vinieron Se aventaban esos sonetes Y desde ahí lo agarraba Y dice Mentes Necias Este A ver cuando se echan una vuelta Otra vez hermanitos Por acá Saludos para mi esposo Álvaro Delgado Y mi bebé Alexandra Atentamente Fabi Dice por acá Dice David Anguiano Yo fui tu chalancillo Dice por acá Si no Y David Hemos sido chalanes los dos Porque es un master También Él hace más boda Claro Pero También me ha Nos hemos retroalimentado Porque él es más como social Y él también le gusta Como meterse más Como el urbano Y él me ha dado consejos Y también Como que también Ha agarrado como Algunas partes De lo que yo hago Como para que no le pase O así Entonces Nos alimentamos los dos Nos retroalimentamos los dos Claro Que chido Si no 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 Creo que la unión Entre videógrafos Lo más chido Hace la fuerza Si hace la fuerza Exacto Que acá creo que es El consejo también Que le podemos dar A la bandita Para que andarse peleando O sea Hay que colaborar De todos De todos podemos aprender Muchísimas cosas Y planeta Que chido Que se lleven Acá Acá Chidote Dice por acá Nancy Villalobos Saludos amigo Popeye Mucho éxito Por acá Jairo Velázquez Primero quería que cantaras Y ahora dice Que te eches un baile A ver pues Si llegas a 200 likes En su comentario Me echa un bailecito De duranguenses Ahora le va 200 likes En el comentario De Jairo Velázquez Déjame empiezo a ayudar Se avienta una rolita Por acá En baile Dice Saludos de parte De The Nook A B Y de Dixie Dice por acá De Dorados del Beat Dice por acá La B Y la G El sello Dicen por acá Mucho éxito Carnal Saludos mi Popeye Mucho éxito Saludos al Popeye WKD Records Dicen por acá Saludos de parte De Lil Tony Mi Popeye Dice para trabajar En tu equipo Que requisitos Este de personal pides Dice Por acá Miguel Gómez Este pues En si en si Pues yo creo Que tengan ganas Yo creo O sea si Para empezar Yo creo que son ganas Te digo O sea en las producciones He hecho producciones Así como Muy grandes Que hasta Se ocupa alguien Que nada más Se encargue de la bocina Darle play Nada más a eso Ok Porque a veces Uno no puede estar como Por ejemplo A las producciones Que he hecho Con Nico La Fuerza También Él lleva a veces A su gente Yo llevo a mi gente Porque de repente Se nos olvida Hasta hacer como Menciones de las historias O grabar su material Para historias de él Y como Son pequeñas cositas Que por lo mismo En las producciones Cinematográficas Ya se dividen Por departamentos Por lo mismo Ok Ya se ocupa gente Que se encargue Especialmente a eso Hay veces que yo Si lo hago todo solo Porque si me gusta Nadie de metiche Eso Pero si Si Este Yo creo que el requisito Son las ganas Eso Ingeniería en bocinas Eres el encargado De las cintas Ingeniería en bluetooth Que no se desconecte Y ya Tila en tu celular Dice Saludos para todos Dice Dice Nada más avisen Cuando van a ir al cementerio Para aplaudirles El hecho de que van a cumplir Lo que dicen los tres Pues no hemos llegado A los cien espectadores Chavos Ahorita bajó a treinta y seis No hemos llegado Lleguemos a los cien espectadores Y nos vamos Está en ustedes Ahí está en ustedes Depende de ustedes Que el Popeye Luisito y un servidor Nos vayamos a un cementerio Con nuestro carnalito Noxen Dice Para que nos espantien Dice por acá Saludos de parte del plomo Mi Popeye Ahí está Dice Bueno ya Este ya lo habíamos leído Por acá saludos al Popeye De parte de Jesús Arreola Y justo Pues bueno Te comentaba ahorita Antes de entrar al programa Que por ahí Hay algunos videos De que pues también Estuviste acá frente A las cámaras Ya la has hecho de conductor Por ahí tienes tu canal De YouTube Cuéntanos también Un poquito de esta experiencia Acá como parte De la familia TV4 Pues más que nada Agradecido con Memo Murillo Que fue el que me Fue algo bien random O sea Yo me la vivía mucho En el centro En mi bicicleta Y siempre me la encontraba Y yo les hablaba mucho A unas personas Que se juntaban en el kiosco Ok Y él ocupaba gente Para los sondeos Ajá Y de repente me decía Bueno Me entrevistó a mí primero Y luego de ahí A partir de ahí Llegaba Ya como que sabemos La hora o no sé Me decía Oye Consígueme gente Y yo se la acercaba Ok O sea porque tenía como Era como uno de esos Como Krios que hacían En los kioscos No sé si se acuerdan Claro Juntas que hacían ahí Este Y yo les decía Ah mira Este este Y a veces hasta Iban con las mamás Y así Y a partir de ahí Nos empezamos a hablar Nos agregamos Y él Me hizo una entrevista En mi casa Eh Cuando iniciaba Este Y posterior Con este Pedro Segura también Saludos Saludos al Peter Al Freezer Y posterior a eso Me invita al programa Dixie Ajá Y estaba ahí De conductor Este Y ahí fue La neta Le fue el que me abrió Como la puerta Ahí de En la televisión Me he agradecido con él Me perdí ¿Quién estuvo de conductor? Yo Con Dani Apreciado Ok Ahí está De hecho por ahí Les saqué Ahí están los videos Nada más que esos Los tiene El productor actual Este Sergio Lanil Los vamos a ir buscando Y además te los pasamos Para que si quieres Ahí subirlos a tus redes Y demás Porque también recuerdo Que ahí en el DEPA4 En los inicios También colaboraste Con nosotros Pues ahí también Se ve que te gusta Muchísimo Está también frente a la cámara Porque No lo hemos mencionado Pero tienes mucho También esta afición Por el BMX Y también has hecho videos Acá Con esta temática Sí, claro Incluso llegué a traer material De entrevistas de BMX Al programa Dixie Y pues también Me ayudó como de alguna manera Para tener un nombre En Pues en la televisión Claro Todavía no era Todavía era En el momento que todavía La gente no tenía muchos datos Ajá, sí Entonces Estaban como obligados A A ver televisión Claro Ahorita ya la gente Ya tiene la opción De buscar como Por redes Entonces Pero, o sea De que lo veían Lo veían Eso Ok Oye, y la pregunta Que a lo mejor Todos damos la respuesta ¿Adelante de cámaras O atrás de cámaras? ¿Cómo me gusta? Sí, o sea ¿Qué prefieres más tú? ¿Qué te gusta más? ¿Adelante o atrás de cámaras? ¿Adelante o atrás? Híjole Fíjate El otro día Bueno, de hecho Se lo he comentado acá A mi amigo Lucas Que es un don Estar como de conductor Porque es una sincronía Que debes de tener Con el chicharito Y que te estén hablando Y luego Cámara uno, cámara dos Y ya ¿Qué? ¿Me estabas hablando? Y que tienes 30 segundos Entonces Yo admiro mucho Bueno, de ustedes De que Son muy sincronizados Y muy bien como Organizados en esa cuestión Yo traté Bueno, o sea Sí lo llegué a hacer Pero siento como Que no se me dio tanto Como a ti En esa cuestión Como que se les facilita A ustedes En eso Entonces Si lo ves Si Si Me preguntas ¿Qué me gusta más? Yo creo que más detrás De la cámara Ok Más en la producción Más Mucho más Sí, sí, sí Porque aparte Me pongo muy nervioso Por ejemplo Ahorita estoy nervioso No, pero Le estás haciendo increíble Y a la gente También le está gustando Muchísimo Dicen por acá Saludos Mi Popeye Te admiro, bro Dice Héctor Martínez Y saludos A todos los de la azotea Saludos a Héctor Martínez Ahí que nos estás viendo Y pues Obviamente queremos conocer Un poquito más De ti Mi queridísimo Popeye Del Popeye Que está detrás De la cámara Del Popeye Del Popeye Real Ya, bájale Ya Una pecerita Con Preguntas random Así le llamamos A esta sección Y pues pueden ser Preguntas ahí Que si has chapulineado O que si está Tu película favorita Ahí hay un montón De todo Entonces está variadita Ok Entonces ¿Qué te parece Si comenzamos Por acá Con esta sección Mi queridísimo Lucito Adelante Comienza con la primera Pregunta para nuestro invitado Vamos con la primera Dice Y rápidamente ¿Has usado apps Para ligar? Uh Fíjate que Ya Borrar, borrar, borrar No Fíjate que En su momento Tal vez descargué Creo que era Tinder Pero vi que cobraban Y mejor me salía Si te cuesta Mejor Mejor voy al centro Y ¿Qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿Quieres que te graben? Más orgánico Más orgánico Sí, más orgánico Eso Pero sí Mínimo tuviste la experiencia De ver Que cobraban Y dijiste Como que esto no es lo mío Mejor le invito Un elotito Acá banquetero A una morrita En el centro Y es mucho más Y más directo Y más directo La neta No, sí Ahí estamos En el mismo canal Mi queridísimo Popeye Ahora va la segunda Por acá pregunta Las vamos a revolver tantito Voy a agarrar esta Que ya está medio arrugadita Ahí va Y dice Mira son dos Acá Ah, no es una nada más Dice ¿Cuál es el récord Guinness Que considerarías Que puedes conseguir De manera más fácil? Ah, caray Ah, ok Ya Ya Grabar sin parar Yo creo Grabar las más horas posibles Sin parar Sí, sí ¿Cuánto ha sido actualmente Lo que te has aventado Sin una grabación Que te digas Nah, la neta Sí Sí me manché Bueno, más bien ¿Sabes qué he hecho? Me ha aventado Este Tres videos en un día O O seguido He tenido como Jueves, viernes, sábado Y domingo Entonces Yo creo que Va por ahí O sea, repartido En esos tres días Pero sí Son varias horas Las que se lleva Un video ¿No? Entonces la grabación Y también la edición Se lleva Hay bastantes horas Ya Se me está yendo El gallito Vámonos con la que sigue Mi queridísimo Luis Enrique Andrade Ahí está A ver Vámonos con Ay, la mano toda Venga ¿Alguna vez Le has roto el corazón A alguien? Y... Uh No, no sé A ver, déjame ver No he regresado Para preguntarle ¿Te rompí el corazón? ¿Qué tal? ¿Bien, carnal? Como si me rompí Escavilla No sé Ah, tal vez Tal vez, sí Este Una persona que quiso Andar conmigo Pero no Yo estaba como más centrado Ajá Bueno, de hecho Siempre he estado centrado En esto que hago Y como que Se quiso como Me quiso como que Querer ayudar Pero en ese momento Como que Me quiso como enamorar No sé, algo así Ok Pues yo dije Mejor no Sí, ajá Entonces este Al Sí, yo creo que sí Ok Va, va Hasta rompecorazones Rompecorazones Mi queridísimo Popeye Vámonos con la siguiente Pregunta por acá Miren, esta Se ve sencillita Dice Ah, esta está muy fácil ¿Team frío o team calor? Frío ¿El frío? Sí, frío Perfecto Oye, aparte Digo, con tantas horas De repente ahí grabando En el sol y demás A mí me acaba de pasar Ahora que fuimos a la FMS El sol estaba impresionante Y ya no andábamos ahí aguantando Ya no andábamos cumpliendo la misión Y de hecho por ahí Este El Osvaldo Batocleti Terminó ahí hasta todo ronco Y demás ahí Saludos a la bandita Toda rifadota Sí Que se la aventó Pues ahí aproximadamente Cuatro horas en el sol Y pues me imagino Que también te ha tocado Pues digamos que no estar En situaciones muy Muy cómodas Sí, no, no, no El frío Sí me gusta el frío De hecho O sea, la lluvia No me gusta tanto Porque me O sea, me cancelan los planes Por lo mismo Porque todo es como Al aire libre Y este Pero sí me gusta el frío Eso Perfecto Por acá Otra mi queridísimo Luisito Mientras leo por acá Dice Miguel Gómez dice Soy chalán de mi compita Abraham Álvarez Y quiero seguir aprendiendo De todo este mundo De la fotografía Y la producción Ahí está Miguel Gómez que también Ahí anda presente Adolkings dice Saludos Popeye Por acá Nadia Vázquez Dice mucho éxito Mi Popeye Ahí está La gente está todavía Mandando muchos saludos Vámonos con la siguiente pregunta Mi queridísimo Luisito Si pudieras viajar en el tiempo ¿A dónde viajarías? ¿Al pasado o al futuro? Ay Al Ya se puso filosófico Este rollo, ¿verdad? Sí, sí, sí No, es que Viendo las alternativas Es que al pasado La verdad es que Sí me ha gustado Este viaje Hasta ahora Pero al futuro Yo digo que Nada más como para ver Dónde va a acabar esto O sea ¿Qué más va? ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ok Ok Te gustaría spoilearte Digamos la historia Un poquito Sí, 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 sí Vámonos al futuro Ahí está Vámonos con la última Mi queridísimo Luisito Para seguir Adelante, adelante Acá de los proyectos Que trae mi queridísimo Popeye Y dice ¿Con qué artista Te obsesionaste De adolescente? Híjole, mano Yo creo que A ver Yo creo que con Eminem Yo creo Con Eminem Sí, ajá O sea Si eres de que tenías acá Los pósters Y escuchabas toda su música Y así como que No pósters Pero sí música O sea Si era como Repetir a cada rato Las canciones Y no sé qué decía Pero era Dice por acá Saludos al Popeye Y a la azotea Dice Jesús Chauder Ahí está Saludos a Jesús Chauder Lara Que también nos está Sintonizando Pues bueno Vamos a terminar En esta ocasión Con las preguntas Random Mi queridísimo Luisito O nos aventamos otra A ver la última ya Eso va Luisito Acá con la última Es más que él Va tú sácala Tú sácala Tú castígate Y pues acá también Nosotros aprovechamos Y la contestamos Ahí está No, esta no Esa no Esa no No hay bronca Si dices Eso no la contestamos No, dice ¿Cuántas veces Has puesto los cuernos? A ver Mi mamá ¿Qué preguntas son estas? No, no, no ¿Por qué pones Estas preguntas? No manchen banda No tengo ni tiempo Ni de venir a la azotea Vamos a poner los cuernos Exacto Dice uno No puedo con una Entonces creen que voy a poder Con otra No, pero Si está bien complicado Entonces nunca has puesto Acá los cuernos Ni un besillo Nada No Eso Siempre mandan muchos mensajes Pero no, todo bien Hay que respetar a la banda Eso Eso a la neta Y tú No, a mí al contrario A mí sí me han Este El cuerno Sí me han puesto el cuerno Sí, pues ya una vez Ya la conté Este, es muy trágica Este, y pues ya Involocra a alguien Muy querido para mí Entonces Pues la neta Es que sí fue una situación Bien difícil No lo hagan amiguitos No, no se hace chido No No, tampoco No No es No es en serio No, ¿para qué? Siempre lo he dicho Si no estás contento Con la persona que estás ahorita Pues mejor termina Exacto Eso sí Eso sí Que la otra vez De hecho Sí andábamos platicando Mi queridísimo Luisito No voy a decir detalles Ni nada Pero que por ahí Tú sí sientes Que alguna vez Te chapulinearon Podría ser Bueno, pero Es lo que preguntaba En un inicio A lo mejor Ahí tiene que considerar De que sea tu amigo Para que sea Bueno, no sé ni cuáles son Las reglas del chapulineo Para empezar La regla del chapulineo Sí, casi casi no La regla 12 dice que No, realmente Posiblemente Pero pues quién sabe No me importa ahorita Yo estoy muy feliz Oye Popeye Y bueno Continuando también Con lo que ha sido Tu trayectoria En este mundo De pues la grabación De videos Por ahí la producción Audiovisual ¿Tienes algún momento Que tú hayas dicho O que te hayas dado cuenta De que sabes qué Estamos llegando lejos Sabes qué Este es como un antes Y un después En mi carrera Este De digamos De la mejor Lo amateur A lo profesional ¿Tienes algún momento Que para ti Sea como lo más preciado Así actualmente? Sí tengo varios momentos Pero yo siento que El más reciente O sea fue hace Ocho días Bueno Bueno el domingo pasado El sábado pasado Perdón Tienes ni que te vivo El sábado pasado En 1945 45 Sí tengo varios O sea que me han marcado O sea que digo Wow O sea si estaré hecho Yo repetirlo Pero Yo siento que Por ejemplo Esta vez en el Urbano Fest Siento como que Bueno Para empezar Estuve en un evento Que Hicieron un casting Para Para que un rapero Abriera Y Y Fueron como Dos mil personas Eligieron a setecientas Y solamente uno fue Wow Entonces como que dije O sea yo voy a estar En ese evento Y hay mucha gente Que quiere estar ahí dentro Entonces Me sentí muy afortunado Este Saludos a mi amigo Leo de Tijuana Que me Que fue el que me Ingresó O sea que me dio mi pulsera Y todo Este Saludos carnal Y yo siento que A partir de ahí Bueno Además Si he estado en eventos Pero no un evento Tan masivo Como ese Donde estuvo Jera Darius MC Davo ¿Quién más? Ah Ray Meets De hecho Me quería tomar una foto Con Ray Meets Pero que crees Que no lo reconocí No supe bien Ajá Pero Tuve acceso así como A los camerinos Y este Yo siento que Que a partir de ahí O sea He estado en eventos Por ejemplo En el Reelsby De hecho Hay veces que si se da Como la oportunidad De tener una foto Con los artistas Y hay veces que no Por ejemplo Con Reelsby O sea Si paso al lado de mi Pero Como lo vi Como muy Con mucha seguridad También como que no Pues dije No Pero paso así O sea Así como Claro Cerquitita Ajá Sí Sí O sea Y uno se siente Afortunado De esas cuestiones Porque bueno Si volteas a ver Hacia atrás Dices bueno Hay como Cinco mil personas Sí Que venían a verlos Y pasó como si nada Enfrente de ti Entonces dije Órale O sea Que sentí lo mismo En el Urbano Fest O sea Me sentí muy agradecido Por estar en el backstage Que mucha gente Quisiera haber estado ahí Y pues yo creo que Ese día Guau Ahí está Y mira Vienen grandes cosas Para ti Miquelísimo La gente te quiere mucho Digo la verdad es que No por nada Te siguen buscando También para que Les sigas haciendo Sus videos La verdad no No es por el hecho De que estés aquí Pero creo que Eres el que El que más Les hace videos A la pandilla O sea A la bandita Ya sea de géneros Como obviamente Norteño Que si el rap Que si el reggaetón Por ahí te he visto En algunas otras Y creo que tú eres El que constantemente Por ahí está sacando Este material De hecho Y eso es bien interesante Fíjate que Ahorita Bueno Ahorita que toqué El tema del urbano Me llevé mi GoPro Con mi Con su arnés Y así Ese video todavía No lo saco Pero les voy a dar Un spoiler Porque parte De la que me siento Agradecido Es que a la mayoría De esos raperos Yo ya los había Como de alguna manera Como cotorreado En En backstage O un camerino O fuera de Y Sentí tan No sé O sea Una sensación Que hijo O sea Imagínate que tú Que tú Que tú artista Que tú escuchas Llegas y te diga ¿Qué onda mi Popeye? ¿Cómo anda? Y te abrace Y así Y digo Y dijo Te desmayas hacia atrás Tengo Tengo varios Varios saludos O sea Todo el tiempo Estuve grabando Y yo andaba así Como mi onda Grabando O sea Como Detrás de Y se acercaban Como tres Otros yo me acerqué Pero se acercaban Como tres Hay video Hay video Nomás que A poquito Y o sea Yo dije No manches O sea ¿Qué onda? O sea Incluso tengo Amigos que también Son de ese can Que son de la cancha Se acercó ¿Qué onda mi Popeye? ¿Cómo andas? O sea Tómame una foto aquí O sea Tómame una foto Con mis compas O sea Digo Guau O sea Simple también Que también tengo Tiempo de conocerlo Saludos al Simple Simple Me Estábamos con Tiro Loco Y ya me iba yo Ya me iba a despedir Y me dice Ya te vas mi Popeye Y cuídate carnal Y así O sea Me abrazó Y digo Igualmente Me dio Mucho gusto verte Y así Igualmente Incluso O sea Una vez Estuve en Chapala También Tengo un amigo De Simple Que me invitó Unas tortas Abogadas Ahí Llegó Simple Al estudio Y que onda Se quedan en su casa O sea Guau O sea Que onda O sea Claro Yo en su momento En su momento Fue como Bueno Siguen siendo como Los artistas top Y Y dije No manches O sea Nunca me imaginé Que me hablaran Como de esa manera Que padre Claro De compas Ajá Si de compas Entonces este Creo que es Lo bonito de esto Claro La más bonita De esta chamba Y obviamente El agradecimiento También Para Para ti Popeye Porque la verdad Es que Ya Ya sabemos Que también tienes Un montón de chamba Sabemos Que pues ahí Poco a poco Estás surtiendo frutos Todo este sacrificio Todo este trabajo Que has estado haciendo Y justo también Para si a lo mejor Alguien vive Abajo de una piedra Y no conoce El Popeye Y el trabajo Que puede hacer Donde te pueden encontrar Donde te pueden Acá Contactar Para grabar Ahí algún video Aparezco como En Instagram Popeye WDK En mi página Este WDK Records Mi Facebook Personal Cristian Canchola Y Y ya Eso Oye porque si Número personal No para que no Le anden mandando Ahí cochinadas O sobornos Sí, sí O que me comen Feria Ahí los de las tiendas Y no pagando Su tarjeta La tanda te tocaba No y de verdad Mi Popeye Muchísimas gracias Por acompañarnos Estos minutitos Para echar el contorreo Para platicar Y esperemos Que no sea la última vez Que te tenemos por acá No ojalá y no Y espero también Este Que sea otra Que sigan más anécdotas Para venirles a contar aquí Eso Que así sea Eso es todo Y mi querísimo Luisito También donde te puede Seguir la bandita Sí ya Pues de pilón Si me quieren ver a mí Pues Enrique Andrade En Facebook En Instagram Como Enrique Doble A guión bajo Y en TikTok Como Enrique Ocho Y a ti Gabo A mí como Gabo Ocho Bits Ve y te es En todas las redes sociales Y también un saludote Bien especial A los dos carnalitos Que me encontré Ahí este Yendo Yendo para acá Para el canal No me alcanzaron A decir sus nombres Porque en eso Cambió el semáforo Pero ellos Sabes quiénes son Pero ellos saben Quiénes son Que me dijeron Oye tú sales en la tele Ahí saludotes a mis carnales Ahí este Que me encontré El día de hoy en la tele Al Chino Vera A la sonrisa De TV4 Al hombre más feliz del mundo Le mandamos un gran abrazo Que está el día de hoy Ahí en los controles de audio Y sobre todo Gracias a ustedes Por acompañarnos En esta emisión Nos vemos El día de mañana Se va a poner chido Porque le vamos a entrar Al karaoke Ahí por si también Le quieres entrar Jalo jalo Ahí está Y pues Nos vemos el día de mañana Para comenzarle El fin de semana Como se debe Así es Luis Enrique Andrade Y el Pompeye Les da las gracias Esto fue Nos vemos Verifica para cuidar A tu familia Su salud Y el medio ambiente Si tus placas Terminan en cinco Seis Siete Y ocho Hazlo en julio Y agosto Saca tu cita Es muy fácil Entra a Verifica Punto Guanajuato Punto Punto Mx Elige el verificentro Más cercano Día Hora Y listo Recuerda asistir Con cubrebocas Secretaría del Medio Ambiente Y Ordenamiento Territorial Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Juventud Juventud es un